¿Cómo funciona la fibrosis pulmonar? Funciona para fibrosis pulmonar, sirve para inflamación, se utiliza fusión con el láser para los dolores de espalda, dolores del nervio siático, para neuropatía diabética se está utilizando también la vitamina C, le causa más energía, le da energía a los pacientes, alivia dolores, alivia inflamación. Tengo pacientes que la utilizan hasta a veces ya si el médico termina de recetarla, vienen y me piden para pedirla una vez al mes. ¿Por qué? Porque han visto que le han ayudado la vitamina C. Tengo una paciente de cáncer muy contenta por los beneficios que ha tenido de su vitamina C, redujo el tumor que ya tuvo en su seno de un 50 a un 90%. Te invito al centro médico adaptógeno para administrarte la vitamina C para cualquier condición que tengas de fibromialgia, cáncer, cualquier otra condición y que no has tenido ayuda en otro sitio, nosotros te vamos a brindar la ayuda acá. Te invito a que pida tu cita al 780-7575. Gracias.